¡Yepa, amores chisarrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de las DioNerds y hoy vamos a ver el último de los rituales. Ya sabéis que todos estos días os he estado subiendo todas las dificultades de cada uno de los rituales, ¿vale? De unidad, de fortificación, fertilidad y purificación. ¿Qué nos quedaba hoy? Simplemente el de los animales, ¿vale? El de los osos, jabalís... Me dijisteis que era uno de los más complicados, pero hasta ayer no me salió el último, el del nivel presadilla precisamente. Así que hoy vamos a ver las cuatro dificultades de este ritual de unidad. Vamos a ver cómo superar todas y cada una de ellas para que vosotros podáis elegir vuestra dificultad adecuada según las armas, la habilidad que tengáis, etcétera, etcétera. Y le saquéis la mayor rentabilidad a este evento. Pues venga chicos, vamos con el de los animales, ¿vale? En modo fácil. Vamos con cuchillo de carnicero, ya digo, me preparo machete por si acaso, ¿vale? Me preparo machete por si acaso, que es el arma que hace daño adicional. Pero yo en principio voy a hacerlo con ropa básica de esta NBQ, que no tiene mucha protección, cuchillos de carnicero y zanahorias, ¿vale? Con eso deberíamos poder hacerlo. Si lo veis más complicado, ponéis ropa mejor, ponéis machete, ¿vale? Que el machete, aunque sea un poco más caro de hacer, como hace más daño porque es el arma recomendada, ¿vale? Te ahorra también, ¿vale? Los lobos no hay problema, ¿vale? Los lobos sí que los mandamos súper fácil. Y ahora el problema son los jabalís, ¿vale? Que se tiran y te aturden y no sé qué. Les puedes pegar de normal. Tú cuando están aquí, lo que pasa es que les hace menos daño. Lo único que cuando se vayan a tirar, te alejas, que se estampen. Cuidado. Ahí. Si alguno se viene a por ti, genial, porque le vienes para acá. A ver si viene a por mí. Este se ha muerto ya. Si se estampan, cuando se estampan les hace más daño, ¿vale? Lo que pasa es que a veces se estampan y no se aturden, ¿vale? Los osos, cuidado, estos son matarlos normal y cuidado que no te aturdan. Pero es que en modo normal, pegan muy... O sea, les pegan, les matas súper bien. ¿Vale? Esto sí que no hay problema los osos. De vez en cuando te pueden pegar un zarpazo y te aturden. Simplemente hay que intentar estar con vida llena. El cocodrilo tiene algo de armadura, pero ya lo veis. Cuchillo de carnicero. No he gastado ni siquiera curación. ¿Vale? Es súper fácil. De los animales, en modo fácil, es súper sencillo. No tenéis que gastar nada excepcional, como habéis podido ver. Da pocos puntitos, eso sí. Yo recomiendo que, hombre, que hagáis algunos más complicados, que os den más puntos. Pero bueno, de esta manera, así vemos todas las oleadas que hay. Todos los tipos de oleadas y de qué maneras hacerlos. De la manera más barata, más rentable o más fácil posible. Ballesta no me he traído esta vez. Yo creo que con el machete no vale. Tengo un montón de ballestas, ¿vale? Pero con verlo con el machete, si tenéis ballestas, las podéis gastar aquí. Pero para ver simplemente el daño que hace, yo creo que es suficiente. Venga, esto ya nos da 600 puntitos de temporada y 250 de trofeos. ¿Vale? Así que, bueno, nada mal, ¿eh? Nada mal. Le damos aquí a iniciar, protege al ciervo y ojo. Ojo, a por ellos. Uy, 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 uy. Vale, el machete mata de una, ¿vale? Que ya sabéis que el machete hace 38. Aquí 74, bueno, 74 era crítico, ¿eh? Es que no me ha dado tiempo a verlo bien. A ver. Jabalí. 20, uh, 20 solo, ¿eh? 20 solo, tío. 20 solo. Cuidado que aturden, ¿eh? 20, vale. ¿Y esto? 12. Ojo. Aquí ni con el machete, ¿eh? Ni con el machete, pero bueno. Con la tubería. Vamos a darle con la tubería. Con la tubería se hace bien, ¿eh? Se hace bien. Vale, porque los lobos serán fáciles, los jabalís tienen un poco más de vida. Ostras, osos. Vale. Osos. Uy, lo aturden, tú. Quiero ver cuánto hago con la tubería. 31 o 25, no lo sé, tío. Hay mucha gente pegando aquí. Vale, se ha estampado ahí. Vale, si le dejáis que... Los jabalís como siempre. Si dejáis que se estampen, ¿vale? Le hacemos el daño completo. ¿Vale? Eso como siempre. Como en el instinto cazador. Hoy voy a los caimanes. 24, vale. Perfecto. 24 con esto. ¿Y cuánto hace el machete? 16 el perro y yo 32. Vale, 32 con el machete. Tienen algo de armadura, ¿eh? Tienen algo de armadura. Ojo. Vale, no es difícil tampoco. Se puede hacer con tubería. Ya habéis visto que tienen algo de armadura. El caimán. ¿Vale? Los lobos no parecía que tuvieran armadura. Y el jabalí como en el instinto de cazador. Cuando se estampa, le podemos pegar. Cuando no, le podemos pegar. Pero le hacemos menos daño. Hombre, le podemos pegar ahí. Como lo interesante es matar lo más rápido posible. Le podemos pegar aunque no se estampe. Lo único que cuidado. Si se estampa os aturde. Así que cuidado en ese aspecto. Porque es una pasada. Venga, chicos. Vamos a la oleada de los osos. En nivel difícil, ¿vale? El tercer nivel de dificultad. Ritual de unidad. El ciervo blanco es sagrado. Protégelo de depredadores. El ciervo blanco aguanta un montón. ¿Vale? Ya veremos en el nivel 4. ¿Vale? Pero de manto nivel 1 y nivel 2 aguanta un montón. O sea, no hay mucha prisa en defenderlo. Porque no se muere. A lo mejor en nivel 3 o nivel 4. Ya es otra cosa. Lo veremos. Yo aquí sí que recomiendo. Si podéis que traigáis machete. ¿Vale? Es el arma recomendada. Es un arma cuerpo a cuerpo. Que hace mucho daño. Y que encima va a hacer más daño todavía. Porque es el arma recomendada. Que no tenéis machete. ¿Vale? O no podéis hacer machete. Hombre, podéis traer katana. Podéis traer ya pistolas. ¿Vale? Yo ya no llevaría algo mucho peor. Yo no traería aquí cuchillo de carnicero o cosas así. Aunque seguramente lo podéis hacer también. ¿Vale? Pero vais a sufrir más. Porque los jabalichos pueden aturdir. Los caimanes tienen armadura y tal. Yo creo que machete es un arma cuerpo a cuerpo. Aunque no esté modificada. Sigue haciendo bastante daño. Y yo creo que lo vamos a poder hacer bien con machete. ¿Vale? El nivel difícil. Tampoco hay que escatimar tanto. ¿Vale? Tampoco hay que volar a estar locos. Y veis que los lobos tienen. Mira. Lobo rabioso. Que sale el jefe. Lobo este. Estos como tienen 40 de vida. El machete de 38 full modificado. Pero hace daño adicional. De un solo golpe no los cargamos. Los jabalichos ya sabéis que lo ideal es esperar a que se tiren. ¿Vale? Pero. Y que se aturdan. Pero. Es que muchas veces se tiran. ¿Vale? Pero no se aturden. ¿Ves? Se tira el mamón. Ah. Ahora sí. Ahora sí. Este sí. Este sí. Sí. Contra la valla sí, tío. Contra la valla sí. ¿Veis? Si les podéis llevar a la valla o algún sitio donde se aturdan, sí. ¿Vale? Los osos. Cuidado que no se aturdan a vosotros. ¿Vale? Osos rabiosos. Nos lo quitamos. Nos pegará un zarpazo. Lo que hay que intentar es estar no muy bajo de vida con los osos. ¿Vale? Simplemente. Ya lo veis. Con un arma peor es bastante probable que lo habíamos podido hacer. Hombre. Ha sufrido un poco más porque hemos estado tonteando ahí. Y le han quitado media vida a este señor. Cuidado que vienen los caimanes. ¿Vale? Ha sufrido un poquito más porque hemos estado ahí tonteando. ¿Vale? Por eso os decía lo de llorar un machete o algo así. Para no tardar tampoco demasiado. Los caimanes lo único que con el colazo te aturden. Y tienen un poquito de armadura. Pero ya lo veis. Fácil. ¿Vale? Si traéis un arma un poco peor. Incluso una tubería, una katana. Seguramente lo vais a poder hacer también. ¿Vale? Pero no enredéis. No esperéis a que el jabalí se tire. ¿Vale? Lo único es esquivar. Eso sí. Ya habéis visto que el jabalí que esquivadlo. Cuando se tira hacia delante. Hay que esquivarlo para que no te aturdan. O pierdas tiempo de hacer daño. Y te hagan más daño a ti. Esquivando al jabalí. El resto es pam, 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 pam. Dando golpes sin parar. ¿Vale? No tiene otra estrategia estos bichos. Venga. Vamos con el de los animales. El nivel pesadilla. Que además me habéis estado comentando. Que puede ser que sea el más difícil. O uno de los más difíciles. Porque el ciervo blanco igual se muere medio rápido. ¿Qué me he traído? Bueno. Me he traído armas de fuego ya un poco más potentes. ¿Vale? Me he traído a mini-uzi. La mini-uzi es muy parecida al M16. ¿Vale? Voy a intentar no usar AK-47. Y de hecho voy a llevar mini-uzi y machete. Voy a llevar las dos cosas. A ver si con solo mini-uzi. O puedo alternar un poquito con machete. ¿O qué? ¿Vale? Ya sabéis que las armas. Las armas que hacen más daño. Pues el machete. La ballesta. La ballesta no tiene suficiente DPS. De fusil de caza. Tengo. Tengo un par de ellos. O algo así. Y no los voy a gastar en esto, obviamente. ¿Vale? Aunque es un buen arma. Si lo podéis usar aquí. Si lo tenéis del evento del instinto de caza. Pero si no. El machete lo vamos a probar. A ver si es suficiente. Si no, pues nada. Con un arma de fuego buena. A salvar a nuestro soldado Ryan. En este caso. Nuestro señor. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chicha? ¿Dónde vas? Venga, dale ahí. Creo que tengo todo, ¿no? Venga, pues nada. Al lío. Venga. Osos. Que es la primera vez que lo hacemos. Y a ver si no. La liamos del todo. Sobre todo que no se nos muera el ciervo. ¿Vale? Vale. Los lobos. Igual. Tengo el volumen bajado. A ver si puedo seguir pegando y a la vez subir el volumen. Qué maravilla esto. Vale. Ciervo todavía. Y mientras no le... Venga, tío. Eso de que te aturdan ahí... A cinco kilómetros. Mientras que no le baje mucho la vía al ciervo. Yo voy con machete. A full. Mientras que no le baje mucho la vía. En cuanto le empiecen a pegar los osos y tal. Pues ahí a lo mejor... Hostia, hostia. Aquí le está bajando la vida, ¿eh? Aquí le baja la vía y me está aturdiendo, además. No, no. Aquí... Aquí arma. Aquí arma de fuego. Se no muere, se no muere. Se no muere. Se no muere el ciervo. Se no muere el ciervo. Se no muere. Se no muere. Se no muere. Se no muere. Se no muere el ciervo. Cocodrilos. Ay, cocodrilos se mueren muy fácil, así. Vea, vea, vale, vale, vale. No le vas a exagerar tanto, pero sí que con los osos... Yo creo que lo único los osos, ¿eh? Vale. Vamos a hacer otro intento, pero yo creo que los osos ha sido lo único un poco tenso, ¿no? Jabalís y todo lo demás. Y mira qué cantidad de minucia hemos gastado. Casi nada. Joder, pues me hubiera dicho que este era uno de los más difíciles. Pues no lo parece, pero bueno, yo qué sé. Venga, vamos a hacer otro intento, ¿vale? Y vamos a hacer eso. Machete para todo. Menos. Vale. No venimos aquí. No meten un sangrado. Los lobos. Los lobos tienen poca vida. Ponen bien. Los jabalíses, cuidado. Vale, porque en cuanto veas que sale lo de tirarse, apártate. Porque es que, aunque estés ahí, macho, que no estés pegado, habría que pegarle a ese. Cuando se aturde uno habría que pegarle, pero yo por salvar al... Aunque haga menos daño. Bueno, o sea, cuando existe este estampa, que a veces se tiran, si no se dan con un borde, no se estampan. Vale, pero este, por ejemplo, si te pega aquí, lo mejor es dejarle que se estampe y cuando se estampe le damos. Que así lo mata súper fácil. Vale, cuando venga los osos... Tacatá, 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 que son cuatro ráfagas de disparos. No es nada. Vale, para que no le baje la vida. Y yo creo que los cocodrilos lo podemos hacer con machete. Yo creo, ¿eh? Vamos a intentar por lo menos. Si lo vemos muy mal, cambiamos arma de fuego. Pero bueno, los cocodrilos, yo creo... Vamos a darle los caimane más que tengan menos vida. Primero. Este aguanta perfectamente. ¿Vale? Que lo veis mal, le disparáis un poco más. Pero bueno, bastante sencillo, ¿eh? Bastante sencillo. Machete, que es un arma de cuerpo a cuerpo. Y esto, que estamos gastando en cada oleada un cuarto de arma de fuego. No es nada, ¿eh? Nos hacemos entero gastando tres cuartos. No es nada, ¿eh? No es nada. Así que creo que es un evento que no es tan difícil como parecía. Yo creo que es un poco más difícil. De hecho, a lo mejor el de los saqueadores, porque te pegan bastante más. ¿Vale? De los saqueadores, aunque lleven buenos armas, se te tiran todos encima. Y si no te curas rápido, sí que puedes acabar chungo. Pero este no me ha parecido tan difícil, aunque no es que sea súper fácil, ¿vale? Porque el ciervo ha estado ahí varias veces a punto de morir. Pero se hace bastante bien. Con un arma de fuego, rollo pues un M16. Seguramente con pistola full modificada también se pueda, porque no hay tanta diferencia de DPS. ¿Vale? Debe haber como un 30%, algo así más o menos. No es una locura, ¿vale? Aunque sí que es cierto que un M16 sí o Mini Uzi es bastante mejor. Pero bueno, si no tenéis M16, pues probad AK-47, Mini Uzi, lo que sea. Y si no tenéis, pues nada, una pistolita full modificada puede que os dé también tranquilamente. Tranquilamente, pero todas las oleadas con todas las dificultades terminadas. Incluidos los osos, pesadilla. ¡Uli, uli, uli, uli!